Este es el Santeo, el único que te muestro en un video, acá hay un encuentro de YouTube Vayan a todos mis cuentos de YouTube que estamos viendo un video Antes que termine este video ponme un like Dale, 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 Santeo Antes que termine este video, le dejo un video, dos videos de la vez Tanto por donde le va a gustar, pero mucho Pues según No te va a costar ningún trabajo, es algo que lo puede hacer cualquier idiota ¿Y por qué no lo haces? Chavo, me estás llamando idiota ¿Yo qué? ¿Por qué? Pero Kiko es más que usted ¿Más que? Pues... pues... Pues claro que soy muchísimo más que usted Mami, mami, ¿verdad que yo soy muchísimo más que don Jamón? Por supuesto, tesoro, tú eres infinitamente más ¿Verdad que sí? Nada, que ahorita estábamos diciendo a ver quién era más idiota ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!